MISIONS Entonces, tenemos dos misioncias aquí Veamos Fíjate al norte de Chelmuth Nunca pierdas la esperanza Bertrama Creo que voy a tener que hacer esto Nunca pierdas la esperanza Creo que voy a ir aquí primero Porque aquí hay Cazadores Es el campamento de Diamond Lake Y aquí está Deja eso en la puerta Ve a la mina de Lost Cabin Creo que voy a ir primero aquí Para descubrir toda esta parte Vamos Por aquí A explorar aquí A ver que hay aquí ¿Y este cabrón qué? ¿Estás escuchando? Oye, ¿esto está funcionando? Creo que la radio funciona Taylor, sí, tu radio funciona ¿Qué pasa? Oye, ya sabes Solo quería ver cómo estabas No te he visto desde el juramento Eso fue una locura, ¿no? Taylor, oye Estoy ocupado ¿Qué? Oye, oye ¿Qué demonios te pusieron a hacer, eh? Yo estoy en la maldita infantería O algo así No se chute, hombre Cortando árboles Cargando madera Así que Lo siento ¿Tú qué haces? Investigación Me enviaron a la mierda Busco suministros Para los oficiales Que están trabajando en ¿Qué? ¡Ay, mierda! Supe sobre eso Sí, sí Trabajando en Bioarmas Armas químicos Joder Me voy de aquí Sí Oye, Taylor Debo irme Bien, bien Oye, oye Mira, viejo Es que Aquí se pone dura la cosa Solo Yo tengo dudas sobre esto De la Milicia De esta mierda Ya sabes ¿Taylor? ¿En qué canal estás? ¿Estás seguro de que no te están monitoreando? ¡Ay, mierda! Pendejo Tengo que irme Saint John fuera Me meco este, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué debemos aquí? Tenemos máximo, ¿eh? Cabo de consención ¿Otra vez este? Oye, ¿me escuchas, viejo? Oye Taylor ¿Qué necesitas? Ah, ahí estás Bien Por fin descubrí Cómo usar esta maldita cosa Estoy en un canal seguro ¿Cómo va todo, viejo? Taylor, estoy algo ocupador Así que... Es necio, ¿eh? Sí, lo siento, viejo Perdón Oye Y... Se rumora que están infiltrando drogas al campamento Justo bajo la nariz del coronel Se embosca ahí arriba Pero viene el lobos, ¿eh? Pero... No sale saldo del saldo Yo no consumo drogas, Taylor Así que no, no sé nada de eso ¿Por qué? No, 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 tampoco, solo... ¡Hijo de la chinga! No te escuché, ¿ah? ¿Viene otro? Sí Muerto Sí Sí Muerto Sí Un montón aquí, ¿ah? ¡Ja! 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 A ver... Más recompensas Bueno... ¿Qué estaba diciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Yo no! ¡Yo tampoco! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ok! ¡Ja! Dale Bien ¡Toma ahí! Buenísimo, ¿ah? Allá están disparando, ¿ah? Bueno... ¿Qué decías? ¡No, no, 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 no! No, yo no... ¡Yo tampoco! Solo... Vi a un chico, a uno de los nuevos reclutas, actuando de forma sospechosa Sale y entra del campamento todo el tiempo, así que pensé que lo podía seguir Ver qué demonios estás haciendo Ajá Maldita sea, Taylor, escúchame, solo ve con Corey y deja que él se encargue, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Sí, 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 esa es una buena decisión. Sí, bien, señor, St. John, yo, hablamos después, viejo, bien, fuera. Está mero loco esta. ¿Qué se estás haciendo? Cagándola está. A ver, quiero entrar aquí y ver dónde están estos cabrones. Aquí me voy a poner esto. Ahí, listo. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad es la seguridad. Los federales eran bebés llorones, amamantándose de nosotros los contribuyentes. Pero aunque sean tontos, no podemos subestimarlos. Deben saber que los de arriba se están escondiendo en algún lado, en un bunker, esperando a que los freakers se mueran. Ellos no salvaron a los hambrientos ni a sus queridos votantes. Las personas por las cuales están en el poder, salvaron a la élite de los hombres. Los hombres y mujeres que los apoyan están sentados bajo tierra, probablemente tomando champaña mientras esperan. Son un montón de violadores. Nosotros estamos aquí muriendo, sufriendo, solo para que los federales puedan presionar el maldito botón de reinicio. Pero no contaban con algo. No somos tan estúpidos como pensaron. Y cuando los freakers se hayan ido y ellos salgan para reclamar el mundo, estaremos esperando. Oh, claro que sí. Entonces, ¿se arrepentirán de haber salido de su escondite? Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregón. No creas que se escondirás. No hay rayos. Ni siquiera aquí me puedo librar de la maldita Radio Libre Oregón. No seas mentirosa. No seas mentirosa. A ver, puedo tirar para allá una piedra. Muy bien. ¿Hay alguien aquí? Vayan hacia él. Lo tenemos. Vayan. Avanzaré. Necesito fuego de cobertura. ¿A quién me? ¿Cómo me miran estos, ah? Vayan detrás de él. ¡Vuélvanse! ¡Detrás de él! ¡Nos atacan! A ver, voy a tirar una cegadora ahí, ah. Y otra ahí. ¡Tía, alguien! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Cuidado! ¡Granada aturdidora! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Abra fuego! Esto está... ¡Muerto! ¡Uy! ¡Muerto! ¡Muerto! Unos atrás ya no tengo. Bueno, ya les voy a quitar esto, ah. No te mueves, eh. ¡Vamos! ¡Acá vengo! ¡Araga! Ahí vienen más, ah. Les voy a tirar una a su... ...bolo. Un su molo ahí, eh. ¡Ah! Derrante, vamos, muévanse Tienes lo necesario para... Llamaditos dos ¿Por qué no bajas tus armas? ¿Se puede descenderse, hijos de puta? Allá arriba, eh Ah, madres Derrante, está la hora ¡Me dieron! ¡No hay nada! Un puerto ahí ¡Uf! ¿Eso es que? Aquí ya no hay ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Muerto! Debe por ahí Muerto Los caminos serán Un poco más mejores ahora Digo, no mucho Pero... Un poco Por aquí debe estar Aquí está Aquí están las cotillas, eh Sabía que tenían una A ver, metámonos A ver Investigando el búnker Para acá Y acá Vamos a destapar aquí bastante Con el... Con el... Si es que hay mapa Ah, bien hay Un mapa Parece que lo marcaron bien Ok, ya vamos a 65% De las emboscadas En las birras ferias En lagos Cascades Ok, continuemos Isla Wizard Bueno, ya voy Ya voy subiendo ahí De... De puntos, ah Un 79% De las emboscadas Fabricación Vaya Ok Va Ah, mijo Todo lo que descubrí Aquí, ah Ah, 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 ah Aquí hay otra Ubicación de enero, ah Sí, 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 sí Ahí hay otra Ubicación de enero Y aquí hay otro ¿Qué hay aquí? Marcador histórico Ok, tengo que venirme Para acá entonces Ah, me estás contando Y aquí hay Algo de cuervos Infestación de Graznadores A ver Va a traer No sé si va a haber Algo allá Déjame ir a echar un Micolazo por aquí A ver qué hay Vamos a la moto Aquí no había nada No Sí, genial Ok Y voy a agarrar aquí A ver si unos cuantas balas Aquí en la patrulla esta Escuchaba un tiro Estaba allá ahí A ver Pues 30 y 43 de asalto Allá adentro Ahí hay uno de Qué bulla este ¿What? Está abajo ¿Qué me estás contando? ¿Hay algo ahí? Espero que no esté Bugueado ese Ah, no Se metió ahí Hola Vuelve a salir el cabrón ahí ¿Dónde está? Por aquí están los nidos Ah, sí Ah, sí Ah, ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí está Agarremos esto Ahora tengo que dar la vuelta Esto se viene Una chuta ahí Una chuta ahí Lo vuelo Debo estar, sí Bah, es que sos pero jodido Ah Creo que no era No era la que tenía que tirar Sí Ahora Ahora Ah, ni dos más Jodidos, ¿eh? Unos cuantos Poder Dejame Con los ojos Qué buena estuvo esa A ver ¿Qué encontramos? Acá Sí Eso Eso fue de oso Esos pasos fueron de oso Sí, 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 sí Los es, ¿no? Ahí viene Espero que no pueda subir aquí Cosas Este Vamos a aprovechar A dispararle Ahí viene Para acá Y voy a tirar Unas Aquí Muerto, muerto ¿Vale otro? No Hasta ahorita Pues simplemente Salga alguien No, 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 no No, no, no Tengo tres puntos De habilidad Así que veamos Antes de que venga Este cabrón Se carga rápida Esta Ok Errar a distancia Ahora podrás recargar A las armas A distancia más rápido Ok Desbloqueamos esto A ver Y aquí ya Aquí se toque es Subir la apuesta Aumentar la capacidad De munición Este Subir la apuesta A Dominada Se aumentó la capacidad Máxima de munición Para todas las armas A distancia Puedes encontrar Ah, bueno Era distancia Aumenta de forma significativa La tasa de regeneración De la resistencia Este Sí Este me Me gusta más Presiona tal Lo que consumirá Resistencia Aumentó la tasa Con la que se regenera Ok Perfecto Bueno, así vamos Con esta parte Así que Bien Ah Allá está el cabrón Ah A ver Le voy a tirar Una subgranadita Ahí Como salió volado Pero solo Solo lo estoy Enojando Creo yo Que se queme otro poquito Entre ellos Que se peguen Quémate maldito No se muere el cabrón A ver A ver si puedo Dale Ahí cabrón Tete Morite Aquí adentro Poder Infestación de río Ok 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 Pero viene el lobo O sea 69 Y allá Están saliendo Y correr Algunos Ahí Vamos a traer La moto Y vamos a saltar Ahí Que no venga Borda Aquí A ver Ponete esto Por el momento Va todo en orden Ah Por el momento Va todo en orden Muy bien Bien A ver Empecemos a cortar Aquí Las cosas Tengo Sí Sí Tengo El licenciador Ok Ok A ver Este no tiene Este tampoco Ah Ahí hay algo Abajo Ah pues Sí Bueno Sí Esto está conectado A esto Una moto A ver Que hay aquí Tecnología Ípica No hay nada Aquí es donde Se vienen A No hay nada Vamos a hacer algo Vamos a ver Subamos Aquí adentro Sí Creo que Volveré después Para quemar estos nidos Hay nidos ahí A ver Es que no miro Por donde pasa Allá va Allá va Voy a agarrar estas A ver Por donde pasa El Ponchu Que no te lo pierdas Allá viene O sea Solo se mantiene Por ahí Arriba Solo pasa Por ahí Aquí está cayendo Pero una ventisca Que no te lo pierdas A ver Echale la gasofa Listo A ver Dale A ver Entremos Bien Veamos Que tenemos Aquí A ver Ala Ya Había otra Está Allá Esa Cosa Voy a apagar Joder Esos son todos Si Dios Ya se cayeron What A ver No vi No vi esta ¿Cómo no vi esta? Aquí hay otro Está comiendo Es uno Es uno De los gordos Va Cabron Listo No vinieron Muchos Allá Viene otro Pero no se Ahí arriba Hay otro A ver ¿Cómo estamos De esto? Creo que le voy a dar A resistencia Más A resistencia Resistencia Es resistencia ¿No? Listo Ok Punto de control De enero Volcanic Legacy Buenísimo Ok El fin del mundo 75 Yo me siento Yo me siento Más fuerte Seguro Si Ok Bueno Entonces ya estamos aquí Ahora creo que tenemos que seguir El túnel ¿No? Tengo que seguir aquí esto ¿O no? El túnel ¿No? Por abajo Es mejor El túnel No sé ni para hasta dónde llega A ver Vamos a hacer eso A ver Entremos aquí A ver ¿Qué? ¿Cuál? A ver ¿Qué encontramos aquí? Aquí tenemos una Grabadora ¿Qué pasó aquí? No hay a dónde ir Ni a dónde correr Soldado Mierda No toques esa puerta No existe escapatoria No hay forma de salir Lo digo El diario Estás atrapado Estás desertando Desertando Eso sí que es cumplir Con tu deber Que nos salgamos de aquí 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 Puedes dejar la moto Por aquí afuera ¿Vienen? Yo creo que no Se quedaron allá Pero allá hay uno Metido A ver ¿Vos tenés? No La bocacha No tenés Ni este A ver No Solo esta tiene Gracias Uff El anido Debe estar por aquí Sí, ahí Joder Pueden abrir puertas Y todo No me creo Eso quedaron las puertas Dale cabrón Sí A ver Vente pues Aquí estoy Cabrón Cállate ¿Qué te parece eso? Uy Tienen más Ahí vienen más A ver ¿Dónde está el otro? Adelante Acá Ahí cabal Bueno, vamos Cállate No No Estás jodiendo Joder 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 esto es de las cintas de nada de estos, ah ¡Quieto! ¿Para donde vas mijo? ¿Vos no podes volar? ¿Cayó? Aquí hay muchos zombies, eh ¡Muchos zombies! 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 Mientras tiramos estoy Uy, viene más, viene más, viene más Vámonos Vamos tranquilo Aquí tenemos el Ok Aquí Quédatelo, ahí estás Listo, muerto Ok, infestación de rancho review 100% ya Orrín view Ok, subimos de nivel si no estoy mal 77 Ok, regreso al campamento Fundo de habilidad, perfecto también Confianza aumentada, isla wizard, nivel 1 Aquí, 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 aquí Joder, joder, joder Vámonos de aquí Vámonos de aquí Irme por aquí Irme por aquí abajo Por aquí abajo, ¿ah? Por aquí abajo me voy Que les den a esa guardadita Ah, mijo Ah, mijo Un campamento de merodeadores Estos son los idiotas que han buscado los caminos cercanos Ay, por aquí no puedo salir con la moto A ver A ver, agarremos esto Otra mini grabadora Algún explicará Oye, ¿trabajas mañana? Olvidé a revisar la lista ¿Tú? Sí El director me hace ¡Viene nombre! ¿Sabes si pueden hacer eso? ¿No? ¿Sí? Sí Supongo que pueden No Hay mucho que hacer y poco tiempo Sí, sí, sí Entiendo Pero mierda, Doc Quiero decir Nos están explotando No lo suficiente ¿Qué? ¿No tenían suficiente tiempo para jugar damas en sus búnkers aclimatados? Así que son problemas de burgueses A ver, ¿cómo estamos aquí? Concentrado Yo creo que le doy otra concentración ya ahorita Ya que encontré esto así Perdido A ver Concentración Esto hará que mantengue los ojos abiertos Perfecto A ver Vamos a la moto No sé, encontré cómo Entrar aquí O salir Sería La palabra A ver Por aquí A ver ¿Dónde está ese campamento? Está aquí enfrente el campamento Ok A ver Me voy a bajar aquí Porque ya vi que hay unos snipers así bien jodidos ahí A ver Tengo solo con esta Yo creo que sí le doy Muerto Muerto y no se dan cuenta Ok A ver No hay nada aquí No Vamos aquí a estos cuates Vamos aquí a estos cuates Malditos hijos de puta A los asesinos Les gusta poner emboscadas ¿No? De abajo Aquí hay unos cuantos Y ese tiene casco Aquí están sigiloso No creo que se pueda O tal vez sí O tal vez O tal vez sí Hay uno aquí adentro No sé FATALITY Bien Hijo ¡Vienen hombres! Ya te tengo idiota Algo no está bien Oye errante Tenemos whisky ¿Me escuchas? Mierda está muerto Te podemos dar un sorbo Para calentarte un poco Entonces quizá podamos sentarnos Y tener una charla ¿Qué te parece? ¿Te gustaría eso verdad? La verdad es que no 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 tengo Maten al hijo de puta Uf Joder Tocantín ¡Vamos! ¡Metrocediendo! ¡Cúmranme! Sí Estoy corriendo Hijo de ¡No! Hijo de la Me la lían de último Me pregunto si tendrán un búnker por aquí Apuesto que sí Mucha gente Aquí está Sí, sí, sí A ver Componete esto A ver Fabricatelo Este no A ver Fabricate otra de estas Bien Estas no puedes fabricar Este tampoco Fabricate esto Las de humo Creo que sí Sí Solo una De aturdidora no Ahora Bien El esterilizador Y eso Ahí, ahí, ahí A ver Metete Vamos a descubrir aquí un poco el mapa Me gustaría Cerrar el búnker Pero no se puede Está con baño y todo Aquí Mapita ¿Qué es esto un mapa? Notas Sí, bien Ok, emboscada en Aspen Butte 33 Ok 86 de emboscadas Cazador de emboscadas Disponible Receta Flecha Flecha explosiva Bonito ¿Qué es esto? ¿Cómo fabricar un... Sí, sí Esto me servirá Bien, bueno Vamos a dormir Busse dice Hay una letra Chava Tbre Tec Tbre 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 ¡Gracias!